Yo estoy de acuerdo Esto sí que mo- Me gustaría hablar ¿Quién se ha ca- Mira bien a Frank Toma De acuerdo Es que no me lo puedo creer Estoy corriendo con unos coches espías Yo he estado esperando por esto Toda mi vida ¡Vamos! 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 ¡Alto de aquí! 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 A veces soy tan peligroso. ¡Dame un respiro! ¡Sí! Lili se convierte con auténticos polvos. ¡Es como un sueño hecho realidad! ¡Es justo lo que Lili quería! ¡Eh! ¿Pero adónde vas? ¡Oh! ¡En la diana! ¡Jeje! ¡Suscruta! ¡Suscruta! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sé bienvenido a la Academia Krom!